La niña va Peco 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 Y eso yo lo loco Y hasta un perro me anda corretando Ok, esto es tu palabra ¡Miren! ¡Ah, ah! ¡Vamos a las obras! ¡Ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Muestra de lindas! ¡Muestra de lindas! ¡Ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, perro! ¡Muy bien, mi amor! ¿Cómo estás? Oye, espérale, déjame agarrar un poquito a ello Ok Ya ¿Ya? Pepito, ¿cómo estás, mi amor? ¿Una jefe bien contento? ¡Bien contento! Oye, ¿ya viste a todas las amiguitas de Fernando? Y también guapas todas ¡Miren guapas! Pero a mí me gustó ella ¿Te gustó ella? Sí ¿En serio? Oye Cualquier cosa, supongo que está grabando, ¿eh? Oye, todavía si te conviene La guerra de guillantes, si te conviene A ver, tómense de las manos Oye, Pepo Pero tienes que pedirle permiso a su papi Te voy a pedir Ven, muchacho, papá ¿Qué le vas a decir? Vengan ¿Qué le vas a decir? A ver, señor, vengan Ay, no quiere venir Venlo, papá Pásele Pásele Ay, no, yo no le voy a pedir permiso Ya no me lo he hecho el cristal ¿Y qué tiene? Está bien feo No, señor, grosero, ven para acá Ay, voy a ir Ven, camina bien ¿Qué es esto? Pepo Pepo No No, Pepo, basta Eh, ahorita me lo agarro en la cabeza No me lo vayan a hacer, ojo niño ¿Quién le vas a decir al papi? Choy yo, me lo pillo, me he hecho de bailar con chuvica Ay, te he hecho muchas gracias, mi club No, esto suena A ver, tómense de las manos Ya, Cassandra Y los demás con los brazos arriba Porque ellos bailan El bar Dos palabras arriba Dos palabras arriba Dos palabras arriba El ruta que nos debe perder el mexiculón Y el boom, 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 boom Y el boom, 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 boom Y la cosa suena Y el último cambio ¡Sinco el tempo! ¡Bien, guión y no me quiero! ¡Bien, guión y no me quiero! ¡Bien, guión y no lo siento! ¡Bien, guión y no lo siento! ¡Bien, guión y no lo siento! ¡Viva nomás! Ya empezamos El barrio del billete La niña tenía que salve de las margaritas No, no, no. ¡Pepo! ¡Alto! ¡Pepo! Baila como pizarro. ¿Cómo? Como pizarro. ¡Ah, ah! Baila como pizarro. Baila como pizarro. ¡Ah, ah! Ahí, 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 ahí. ¿Esto te cobre de este lado? Oye, el papá trabaja en el cine. No, ¿por qué? Porque huele a pola col. Oye, Pepo.